Tan solo con mirarla, eleva mi autoestima Ella me da las puertas cuando el mundo se echa encima Por favor no te me vayas, sin ti yo soy la mitad Eres veneno a mi sangre y sin ti siento ansiedad Te recuerdo a cada instante, no te quito de mi mente Cada paso es importante, quiero que tú estés enfrente Te amaré hasta la muerte, no habrá mal que nos separe Cuando dices que me quieres, haces que el tiempo se pare Mi princesa, solo tú me alejas del abismo No cambié ni cambiaré, para ti siempre seré el mismo Te quiero más que ayer, pero menos que mañana Tu boca es una fuente y mi lengua en ella emana Por eso, por ti, moriría por un beso No puedo estar sin ti, ni un segundo lo confieso Porque eres el oxígeno que recorre mis penas Cuando pienso en ti, mi vida se olvidan todas mis penas Y me llena de alegría el saber que ella me espera Siempre me da la energía para salir allá afuera De enfrentarme a lo que sea, juntos no tenemos fin No importa el infinito, con ella voy al confín del mundo Me reconstruyes y me derrumbo Ella se hace a mi calma, es como está rozando el limbo Si amarte es pecado, pues llámame pecador Por ti siento un gran afecto y aquí demuestro mi amor Princesa, guarda en tu castillo Que yo iré a rescatarte, que sin ti no soy yo Subiré por tu ventana, si no existe la puerta No importa los peligros, mi amada, estaré alerta Y adoro cada parte de tu cuerpo, eres perfecta La belleza siempre atonta, pero eso a ti no te afecta Tienes un sexto sentido y es para hacerme sentir Cada logro en esta vida, tú me ayudas a batir Me da gusto observar su rostro, sin él me frustro Sigo su rastro, pues tiene todo lo que busco Con ella me conozco bastante más No necesito más con lo que tú me das Me sobra, me sobra Hoy vivo por ti, me desvivo por verte feliz Perdona cariño si tengo un desliz Pero siempre te seré fiel Mi doncella, mi amada Te cubro con mi escudo y te defiendo con la espada No hay inquietud entre yo y tú Te doy mi corazón, haz con él lo que quieras No verás reclamación y si aún existe la chispa que surgió cuando me viste Prométeme, nunca estás triste Un día dijiste que te había logrado y ahora creo que es verdad Para mí eres como un sueño, pero he hecho realidad Y si despierto, procuraré hacerlo a tu lado Porque solo mi princesa gobierna mi reinado Princesa, guarda en tu castillo Que yo iré a rescatarte, que sin ti no soy yo Subiré por tu ventana, si no existe la puerta No importa los peligros, mi amada, estaré alerta Princesa, guarda en tu castillo Que yo iré a rescatarte, que sin ti no soy yo Subiré por tu ventana, si no existe la puerta No importa los peligros, mi amada, despierta Uh, 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 uh Gracias por ver el video.